Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Equilibrio. Hola, me presento primero, mi nombre es Fiorella Pedrosa, soy Tecnología Química e Ingeniera Química de la Universidad del Valle y pues en el día de hoy somos dos personas. Juliana, te doy la palabra. Hola, muy buenos días chicos y chicas, espero que estén muy bien. Primero darles las gracias por estar en esta primera sesión. Así que bueno, para nosotras y para todo el equipo de PreyFest es un placer y un honor tenerlos acá con todos nosotros. Y me presento, mi nombre es Juliana Pérez, yo soy química industrial de la Universidad Tecnológica en Pereira y bueno, actualmente estoy haciendo mi doctorado en química. Así que sean muy bienvenidos a todas estas clases que se han preparado con mucho esfuerzo y amor para todos ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar con una clase de Equilibrio Químico y el principio del Echatelier. No se vayan a asustar con ese nombre, o sea, es simplemente un nombre y ya, así que digamos que eso es un nombre ahí que lo importante es lo que significa. Así que no se asusten. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar primero de las reacciones químicas, como pues en química es muy importante las reacciones y expresarlas en forma de ecuación química. No sé si muchos ya saben pues cómo se representa la ecuación. En una parte se encuentran los reactivos y al otro lado se encuentran los productos. Y está una flecha que indica el sentido en el cual se está realizando la reacción. Bueno, pues resulta que no todas las reacciones en este caso, como ven aquí en la flechita, son irreversibles. ¿Es cierto? Aquí en este ejemplo la reacción está dando de izquierda a derecha únicamente. Resulta que en muchos procesos, la mayoría no es así. Se encuentran reacciones que son reversibles. Es decir, que se dan en ambas direcciones, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Cómo se identifican estas reacciones? Con dos flechas, como la estamos viendo en la imagen. Una izquierda a derecha y otra derecha a izquierda. ¿Qué significa? Que mientras se van reaccionando los reactivos, se forma producto. Pero a la vez, los productos reaccionan y se va formando el reactivo. Así es una reacción recibe. Siempre, en todo momento, los dos están reaccionando y se están formando el uno y el otro. Bueno, sigamos. Cuando hablamos de equilibrio, significa que no hay cambios. Como aquí pueden ver, como en el ejemplo de la balancita, los reactivos y los productos están constantes. Las concentraciones, estos corchetes de cuadritos, significan concentraciones. Siempre que vean esto así, están hablando de concentración y que van a ver generalmente un número. Entonces, cuando hablamos, ahí en este caso, cuando va en ecuaciones reversibles, significa que las concentraciones están constantes. No son iguales, ¿no? Son constantes las concentraciones. Y cuando una reacción química está en equilibrio, cuando los reactivos y los productos, las concentraciones permanecen constantes y las velocidades en las cuales van de un lado al otro, la formación de productos y reactivos ya no cambia. Es constante también. En esas dos cosas sabemos que la reacción química está en equilibrio. Pero resulta que en química necesitamos también, o sea, no es solamente así como la teoría y ya. Necesitamos saber cuándo está en equilibrio o la velocidad o hacia dónde va, tiende más la reacción, si hacia los reactivos o hacia los productos. Y para eso tenemos algo que se llama la constante de equilibrio. La constante de equilibrio nos da un número y ese número nos indica hacia dónde se mueve más la reacción cuando ya está en equilibrio. O sea, cuando las dos concentraciones son constantes, hacia un lado tiende más que hacia el otro. En este caso, para representar la constante de equilibrio, entonces la ecuación es los productos sobre los reactivos. ¿Listo? Que se identifican así. Entonces, en este caso, en este ejemplo, los reactivos son dos, ¿cierto? El hidrógeno y el yodo. Y el producto es solamente uno. Aquí, el producto que es dioduro de hidrógeno, que va en la parte superior, entonces, se escribe la concentración de ese producto elevado al coeficiente estequiométrico que lo acompaña. En este caso sería dos. Entonces, este dos que está aquí se pone elevado a la concentración, que generalmente no la dan. O sea, en el ejercicio siempre dice la concentración de, digamos, del yodo de hidrógeno es 5 molar. Entonces, ya sabemos la concentración de, digamos, del yodo de hidrógeno es 5 molar. Entonces, ya sabemos la concentración. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Lista? Ya, sí. Bueno, entonces, siempre nos van a dar la concentración. Resulta que, y abajo, exactamente lo mismo, pero con los reactivos. Hacemos la concentración del reactivo 1 elevado al coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, que es el que acompaña al hidrógeno, multiplicado, mucho ojo con esto, multiplicado la concentración del otro reactivo, elevado al coeficiente estequiométrico que lo acompaña, que en este caso también es 1. En caso de que en los productos hubieran más productos aquí, digamos, yodo de hidrógeno, más agua, ¿sí? Aquí también sería multiplicado por la concentración de agua elevado al coeficiente estequiométrico que tuviera. ¿Listo? Entonces, siempre aquí es multiplicación de los productos y abajo la multiplicación de las concentraciones de los reactivos. Tengan eso muy en cuenta, porque cuando les vayan a hacer preguntas en el IFES, muy posiblemente, digamos, que les pidan calcular la constante de equilibrio o les pidan un ejemplo de cómo sería la representación según la ecuación. Y les pueden dar algo así, donde ustedes ven, ah, sí, productos y reactivos, pero resulta que abajo hay un más, o están sumando los reactivos, o están sumando los productos, o no sé, le dan algo así como para despistarlos. Entonces, en este caso tengan muy en cuenta, muy en cuenta, que arriba es multiplicación de la concentración de productos y abajo la multiplicación de la concentración de los reactivos. ¿Listo? ¿Está eso claro? Para que no vamos a tener ninguna confusión ahí. Listo, sigamos. Resulta que la constante de equilibrio, como les digo, cuando la ecuación está en equilibrio, nos dice hacia dónde se mueve más, ¿no? Nos da un numerito, y entonces, dependiendo del numerito, decimos, ¿se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda? Pero resulta que hay un señor que da leche a Tellier, que él dijo, él dijo, no, espérate que a veces podemos, a veces, no siempre la reacción está en equilibrio, ¿cierto? Muchas veces algo lo cambia, o sea, genera cambios, que significa que es una perturbación. Entonces, cuando hay esa perturbación, el sistema va a intentar acomodarse para volver al equilibrio. ¿Qué pasa? Las perturbaciones pueden ser cambios en la concentración, cambios en la presión, cambios en el volumen o cambios en la temperatura. Cuando hay un cambio de estos en la reacción, entonces se va a mover, o sea, ya no va a estar en equilibrio y van a intentar volver, o sea, o los reactivos o los productos van a intentar, se mueven, pues, reaccionan ahí entre ellos para volver a llegar al equilibrio y que otra vez estén constantes las concentraciones. Entonces, lo que decía el señor era eso, se va a presentar una perturbación, y dependiendo de cuál sea la perturbación y cómo sea, asimismo nosotros vamos a poder decir cómo se va a mover la reacción. ¿Listo? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues, eso decía el señor, básicamente. ¿Listo? Bueno, bueno, como les decía, afecta la concentración. No, no te entendí el concepto del principio de Chatterley. Mira, él decía, el señor decía, cuando hay una perturbación en el sistema, en el sistema que está en equilibrio, los productos y los reactivos van a reaccionar de tal manera que se va a ajustar para que nuevamente haya el equilibrio, ¿sí? O sea, los reactivos y los productos algo hacen ahí, que ahorita les explico qué es, para que vuelva y llegue al equilibrio. La perturbación, cuando hay un cambio en la concentración, algo cambia, o sea, el equilibrio se rompe, no hay. Entonces, los reactivos y los productos se reaccionan y hacen su trabajo para volver a llegar al equilibrio, ¿sí? Cuando hay la perturbación en el sistema, vuelven a trabajar para que lleguen otra vez al equilibrio, siempre, siempre. ¿Estamos, si quedó claro ahí o no? Sí, señorita, ya. ¿Sí? Bueno, listo. Sí, señorita. Entonces, bueno, como les decía... Mariela, perdón, María José tiene una pregunta en el chat. Dice, ¿qué esté constante es tener la misma concentración? Es la pregunta que hace. No, no, no tienen la misma concentración. O sea, significa que la concentración no va a variar, la que tiene este y la que tiene este no varía la concentración. O sea, no importa si es uno y dos, no, pero ahí están, uno y dos, uno y dos, uno y dos. Ahí va a quedar. Cuando ya se rompe el equilibrio es porque la concentración ya de esta ya no es dos, sino que es cuatro, por ejemplo. O de esta ya no es uno, sino que es cinco. Entonces, ahí se rompe el equilibrio. Cuando ya las concentraciones que estaban al inicio cambian. ¿Listo? Entonces, pero no significa que sean constantes iguales, porque si fueran iguales, entonces aquí siempre la constante equilibrio nos daría uno. O sea, porque el número de arriba, digamos, vamos a decir, la concentración acá fuera igual a la de acá. Entonces, sería este sobre este lo mismo y siempre nos daría uno. Entonces, las concentraciones no son iguales. Simplemente son constantes, no cambian. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro? Sí. Dice que sí queda claro. Eso perfecto. Entonces, como les digo, el equilibrio químico se puede ver afectado por la concentración, por la presión, por el volumen y por la temperatura. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a empezar con la concentración. Entonces, este cuadrito que está aquí, ustedes no necesitan aprenderse. Ustedes lo que tienen que hacer es entender lo que pasa y cuando hagan un ejercicio, ahí lo resuelven y van al cuadrito y dicen, ¡Ay, sí me quedó bueno! Pero ese cuadrito, ustedes no lo tienen que aprender de memoria, con que ustedes entiendan lo que pasa. Cuando hay un cambio, una concentración, ya. O sea, no necesitan aprenderse absolutamente nada de memoria. Otra pregunta, perdón, en el chat. Pregunta, Karen. ¿Es decir que en la fórmula de equilibrio los exponentes se multiplican y se dividen o cómo es esa operación? No, 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 no. En este caso, tú tienes la concentración, ¿cierto? Cierto, digamos que en este es 2, la concentración del yóguro de hidrógeno. Y como acá el coeficiente es 2, entonces 2 elevado a la 2 y 2 a la 2. Ah, bueno, en este caso es 2 por 2, ¿sí? Se multiplican las concentraciones como 2 por 2, por 2, por 2, por 2, en caso de, dependiendo del exponente que tenga acá. En este caso se multiplican 2 veces. Luego se hace, aquí les voy a explicar también la de abajo para que vean que hay cuando hay 2 reactivos. Digamos que aquí hay 5, ¿cierto? Y, bueno, es que este con 1, digamos, con 1 sería 5. Pero digamos que aquí hubiera un 2 también. Entonces sería 5 por 5, 25. Y aquí también, aquí hay un 2 y aquí hay un 3. Entonces sería 2 por 2 por 2, ¿sí me entienden? Porque aquí sería el exponente, sería 3. Entonces se multiplica 3 veces lo que está aquí adentro. ¿Estamos? Y luego ese resultado que me da de este se multiplica con el resultado de este. Luego este resultado de todos los que estén aquí se multiplican entre ellos y se divide por todo el resultado que me dé esta multiplicación de acá. ¿Sí está claro o está muy confuso? ¿Está más? Dice, bueno, dice que es un poco confuso. Manifiesten. A ver. De pronto explicarlo con unos numeritos. Espérate, 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 intento poner, anotar. Listo, hagamos aquí con un numerito. Les voy a escribir acá. Hagamos de cuenta, les voy a cambiar también estos, bueno, dejémoslos, dejémoslos para que no se vayan a confundir. Digamos que los reactivos, la concentración del primer reactivo es 2, ¿cierto? Pero es que acá no puedo poner elevado a la 2. Entonces, elevado a la 2 sería 2 por 2, ¿no? Dividido las concentraciones de los productos. ¿Cierto? Perdón. Las concentraciones de los productos serían 2, que ese es el yoduro. Y abajo la de los reactivos, digamos, el primero es 1. Es 1, 1, que sería elevado a la 1, porque es el exponente, el multiplicado, digamos, por 3, que sería, digamos, la concentración del yodo. ¿Listo? Entonces, ahí nos da, primero resolvemos esta parte, 2 por 2, entonces nos daría 4, perdón, 4, dividido. Y multiplicamos esto, 3 por 1, 3, ¿listo? Y la constante de equilibrio nos daría 4 tercios, ¿ok? Esto porque aquí, ahí, voy a cambiar el puntero, voy a cambiar el puntero. En este caso, sale a la 1, pues porque aquí su coeficiente es 1. Y aquí está la 3 también a la 1, porque su coeficiente es 1. Pero si aquí estuviera a la 2, sería 1 por 1. Y si estuviera aquí también a la 2, sería 3 por 3, ¿sí? Así como acá, que aquí es 2 por 2, porque está elevado a la 2. ¿Ya está más claro? Veamos. Para algunos estudiantes, les parece claro. Sí. María José dice, nos daría 1 también. Ahí no comprendí la pregunta de María José. ¿Cómo así que nos daría 1? No, la respuesta sería 4 tercios. O sea, porque ya es la multiplicación 2 por 2, 4, dividido 3 por 1, 3. Esa sería la, en este caso, el ejemplo, nos daría la constante de equilibrio, nos daría 4 tercios, ¿sí? Como pueden ver, aquí las concentraciones no son las mismas. Son diferentes, en una es 2, en otra es 1 y en otra es 3. Ya, María José pregunta, ¿el 3 de dónde sale? Eso no lo inventamos nosotros, o sea, pusimos un dato, pusimos un dato, así como le pusimos el 2 aquí a la concentración del yoduro de hidrógeno, le pusimos 1 al hidrógeno y 3 al yodo. O sea, esos datos los pusimos nosotras para, pues, para dar el ejemplo. Pero a ustedes, si les piden calcular la constante de equilibrio en un ejercicio, seguramente les van a dar esas concentraciones. Les van a dar, si les dan esta ecuación, un ejemplo, les darán la concentración del yoduro de hidrógeno de 2 molar. La concentración del hidrógeno es 5 molar y la concentración del yodo es 2 molar. Esas se las van a dar en el ejercicio. Nosotros las estamos inventando aquí para el ejemplo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Dicen que sí. Que es claro ahora. Listo. Sigamos entonces. Ya sabemos, ahora ya sabemos entonces con el señor Francesc que dijo y vamos a hablar de la concentración. Bueno, resulta que, como les dije, cuando hay un cambio de concentración, pues ya el equilibrio varía. ¿Cierto? Entonces, imaginémonos esta reacción. Resulta que nosotros, no sé, se nos va a ocurrir o a alguien se le ocurrió aumentar la cantidad de monóxido de carbono. ¿Cierto? Y le agregó al recipiente que teníamos, digamos, se le agregó monóxido de carbono. ¿Cierto? ¿Qué pasa con esto? Resulta que el monóxido de carbono adicional que está aquí, que se le agregó, va a reaccionar con el hidrógeno, con el hidrógeno que está ahí. Entonces, ellos van a empezar a reaccionar y ¿qué va a pasar? Se va a formar dióxido de carbono e hidrógeno. ¿Por qué? Porque este adicional que está aquí reacciona con este y dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Reaccionemos un y formamos, porque dice que la reacción de estos dos forma dióxido de carbono e hidrógeno. Entonces, el adicionar aquí a un reactivo hace que este reactivo reaccione con el poquito que está acá y se forme esta reacción. Como es reversible, entonces se va para este lado. En este caso, adicionar un reactivo al producto. En este caso, este, bueno, sí, digamos que así van a ser los productos. Entonces, adicionar un reactivo al producto va a mover la reacción hacia la izquierda. Porque los productos van a reaccionar y van a formar el reactivo para volver a llegar al equilibrio. Va a decir, bueno, es que aquí ahí ya estamos formando, ya estamos reaccionando, tenemos que formar. Entonces, este, ya se agregó, formemos el que está aquí. Resulta que si nosotros quitamos, quitamos agua, estamos ahí en la reacción y ahí nos vamos a quitar un poquito de agua. Entonces, ¿qué va a pasar con la concentración? Estos de aquí van a decir, uy, mira, ojo que nos están quitando agua. O sea, nosotros estamos aquí todos tranquilos y nos quitaron agua. ¿Qué hacemos? Necesitamos volver a tener el agua que teníamos antes. Entonces, ¿qué? Reaccionan estos dos para decir, ok, entonces, hagámosla. O sea, formemos el agua que nos quitaron. Y entonces, estos dos van a reaccionar y la reacción se va a ir hacia la derecha para formar el agua que se le quitó. ¿Listo? Estos van a, se van a poner pila. Y bueno, no, 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 el equilibrio se tiene que restablecer. Y como nos quitaron agua, reaccionamos nosotros para volverla a formar. Entonces, en este caso, se va a mover de izquierda a derecha. Entonces, lo que dice aquí, cuadrito, es que cuando la concentración aumenta, es decir, cuando le agregamos algo, cuando le agregamos o monóxido de carbono o agua, es decir, la concentración aumenta en los productos, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, porque estos van a reaccionar y van a formar los reactivos. Cuando la concentración disminuye, es decir, se le quita alguno de los dos, en nuestro ejemplo fue agua, entonces se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estos dos van a reaccionar y van a decir, vamos a formar lo que nos quitaron. Y esto entonces se va a desplazar hacia la derecha. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa con los reactivos? Me gusta que está ahí tranquila la reacción, sí, en equilibrio. Y alguien llega y dice, ay, no, yo le voy a agregar dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo que con los productos. El dióxido de carbono adicional va a reaccionar con el hidrógeno y ¿qué va a pasar? Se va a formar monóxido de agua. ¿Por qué? Porque le adicionamos, entonces, bueno, eso que está ahí, entonces reaccionamos nosotros para volver a tener lo mismo que teníamos antes y entonces ahí la reacción produce agua y dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa si le quitamos? Si alguien dice, le voy a quitar a alguien. Dime. Perdón, Fiorella. Hay una duda en el chat de Josman. Dice, ¿no se supone que si le añado más agua, la concentración disminuye? Sí, pero en este caso el ejemplo era, si le añadimos agua, la concentración va a disminuir. ¿De cuál? De este. Porque va a reaccionar con el agua. Lo que había aquí, lo poquito que había aquí, va a reaccionar con el agua que le añadimos. Pero en el ejemplo que vimos, era quitarle agua. En el anterior, cuando les conté, le quitábamos agua. Y por eso estos dos reaccionaban para formar el agua que habíamos quitado. Pero si tú dices que se le adicionamos agua aquí, entonces el agua que se le adiciona va a reaccionar con este y estos dos van a formar hidrógeno y dióxido de carbono. ¿Sí? O sea, si yo le añado agua, la concentración de agua va a aumentar. Sí, es cierto. Sí, le añado. Pero entonces como aumentó y necesitamos volver al equilibrio, pues reacciona lo poquito que le agregamos con esto y vuelve acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Le quedó claro, sí. Está claro. Listo. Listo, perfecto. Entonces llegamos aquí a los productos. Entonces, lo que pasa, yo le voy a quitar a estos, a este le voy a quitar dióxido de carbono. Entonces, ¿qué van a decir los reactivos? Los productos. Van a decir, ojo que nos quitaron dióxido de carbono. Necesitamos volver a ponerlo porque si no nos vamos a quedar desequilibrados. Entonces, estos van a reaccionar y van a irse para acá para formar lo que le quitaron. Listo. Entonces, cuando le quitamos reactivo, los productos reaccionan y la reacción se va hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, a lo que les decía, si le agregamos este, entonces estos dos van a reaccionar, lo poquito que le agregamos, van a reaccionar y van a decir, ah, bueno, reaccionemos para formar más producto. Y la reacción se va a ir hacia la derecha. Entonces, es lo que dice aquí. Cuando aumenta la concentración de los reactivos, o sea, cuando le agregamos reactivo, el equilibrio se desplaza a la derecha. Y cuando le quitamos reactivo, es decir, disminuye, va a desplazarse hacia la izquierda. Entonces, en ese caso les decía, no tienen que aprenderse la tablita. Simplemente entender qué pasa. Cuando resuelvan los ejercicios, entonces ustedes dicen, ay, pasó esto, pasó esto, se desplazó a la izquierda. Entonces, ustedes van y miran, ah, sí, mira, sí. Pasó esto, sí, aquí el cuadrito dice eso. Entonces, sí me quedó bueno. Para eso sirve la tablita. No para que se la aprendan de memoria, no es necesario. ¿Listo? ¿Listamos? Bueno, vamos a hablar entonces de la presión y el volumen. Resulta que la presión y el volumen se ven afectadas pues únicamente los compuestos por las reacciones que tienen que ver con gases. ¿Líquidos y en sólidos? No. Ustedes van a aumentar un líquido, le ponen presión con un sólido y eso es que ahí, o sea, eso no va a cambiar nada, no va a cambiar el volumen, no se va a ir afectado por nada. En cambio, el gas, sí, ustedes tienen, no sé, un tárritu con aire y cuando, como el pistón, y lo bajan y le ejercen presión, pues el volumen va a cambiar y la concentración también. Entonces, es importante tener en cuenta algo aquí, y es cuando cambiamos la presión y el volumen, cambiamos la concentración. Y en ese caso, en este caso de presión y volumen, tenemos que tener en cuenta también la concentración. O sea, aunque no está, pasa exactamente lo mismo que cuando cambiamos la concentración, solamente que tenemos que tener en cuenta qué pasa, cuál es el efecto que tiene la presión y el volumen en la concentración. Y ya con eso, ya podemos decir hacia dónde se va a mover. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos la reacción, ¿cierto? Y aumentamos la presión. Cuando la presión aumenta, entonces ustedes tienen el cilindro aquí, cuando la presión aumenta, sí, ¿cierto? El gas disminuye el volumen, ¿cierto? Y la concentración aumenta, porque lo que había ahí ya va a estar más, más apeñuscadito, ¿cierto? Entonces, la concentración va a aumentar. Entonces, en ese caso, cuando la concentración aumenta, el equilibrio se desplaza hacia donde hay menos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la concentración aumentó hacia donde hay menos cantidad de gas, pues, de las moléculas, hacia allá se va a desplazar. ¿Por qué? Porque la concentración aumentó, entonces va a decir, aumentó la concentración, no, espérate, tenemos que llegar al equilibrio. Entonces, vámonos hacia donde hay menos y equilibramos la cosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos por el número de moles? ¿Y cómo sabemos por el número de moles? La concentración primero tiene que estar balanceada. Y el número de moles lo vemos aquí, en el coeficiente espectrométrico, en el que está aquí, ¿cierto? En este caso, los números de moles de los reactivos y de los productos se suman. Entonces, por ejemplo, aquí solamente tenemos un reactivo, y el de coeficiente es uno. Entonces, aquí en los reactivos solamente hay un amor de reactivo. Aquí en estos productos hay dos productos. El coeficiente espectrométrico de uno de este producto es uno, y este otro producto también es uno. Entonces, se suman uno más uno, da dos moles. Es decir, los productos tienen, hay dos moles de producto y hay un mol de reactivo. Entonces, cuando aumentamos la presión, dijimos que se va a disminuir el volumen y la concentración va a aumentar. Entonces, significa que la concentración de este aumenta y de este también, pero como hay más moles aquí, entonces necesitamos equilibrar, va a aumentar mucho aquí. Entonces, nos vamos hacia donde hay menos moles, es decir, hacia la izquierda, ¿listo? Hacia donde hay menos moles, se dirige la reacción cuando aumenta el volumen, la presión, cuando aumenta la presión. Ahora, al contrario, cuando disminuye la presión, ellos están aquí tranquilos, ta, 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 ta. Usted tiene aquí el gas y resulta que le aumentó la presión, entonces el volumen subió y la concentración disminuyó, ya no están todos tan pegaditos, sino que se liberaron un poquito y la concentración disminuyó. Entonces, como la concentración disminuyó, entonces, hay ojo que la concentración disminuyó, entonces tenemos que ir hacia donde hay más, pues para tener un equilibrio. Entonces, en este caso, la ecuación, como hay más moles hacia acá y la concentración disminuye, la ecuación se mueve hacia donde hay más para equilibrar esa, esa, esa diferencia en las concentraciones que hubo en el equilibrio. ¿Si estamos? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, bueno, como resumen, como resumen del cuadrito, de la presión y el volumen. Cuando la presión del sistema aumenta, el equilibrio se desplaza, se desplaza hacia donde tiene menos moles de gas, porque la presión y el volumen tienen que ver con la concentración. Y cuando disminuye, el equilibrio se desplaza hacia donde hay más moles de gas. ¿Listo? Entonces, la presión tiene que ver mucho con las moles, así que ustedes tienen que estar atentos a la reacción. Si aquí hubieran más reactivos, pues se suman las moles de estos reactivos, se suman las moles de esos productos y se revisa cuál de los dos tiene más. Y ahí, dependiendo de cuál, revisan la presión. Si aumenta o disminuye y se van a dar cuenta hacia dónde va a moverse la reacción. ¿Listo? Entonces, ahora sigamos con la temperatura. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, cuando tengo una botella, solamente, es una botella de plástico, ¿no? Y está tapada, pero tiene, tiene aire por dentro. Hace el mismo efecto, ¿no? Hace lo mismo que, que lo de la presión y, y el volumen, ¿no? No entendí. O sea, digamos, tienes la botella y ¿qué pasa con la botella? ¿Qué le haces? Si la, si la, digamos, si la aplasto, pero está, está tapada y está haciendo presión. Está ejerciendo más presión, sí, está ejerciendo más presión. Entonces, el volumen va a ir. Entonces, cuando libero, sí, entonces, cuando libero la tapa, hay más volumen. Sale. Pero hay menos, ya. No, cuando liberas la tapa, ya salió el aire, o sea, hay menos, hasta menos aire hay ahí, porque ya no, ya sacaste la tapa, o sea, el aire ya salió, ya salió la tapa. ¿Sí me entiendes? Ya salió de la botella, porque si abres la botella, ya sale el aire de ahí. De pronto. Ah, ya. Y Fabio, quiero decir, no sé si te refieres a una botella de gaseosa, por ejemplo. Bueno, también. Porque, digamos, tú tienes la botella de gaseosa, tienes tu líquido, ¿cierto? Y también tú sabes que tiene el gas ahí como comprimido. Cuando tú la destapas, ese gas, que generalmente es dióxido de carbono, comienza a salir hacia el aire, ¿sí? Se va hacia el aire, se dispersa. En ese caso, si estamos hablando del gas como tal, comienza a ocupar como un mayor volumen, porque él se expande y se va hacia el aire, hacia la atmósfera. Pero, ¿qué está pasando en nuestro sistema de botella de gaseosa? Que estamos perdiendo gas. Estamos perdiendo dióxido de carbono. Y ahí, para restablecer el equilibrio, entonces, tendríamos que analizar hacia dónde sería, la producción de dióxido de carbono, para restablecer ese equilibrio en esa botella. No sé si me hago entender, si te queda claro. Si te lo pongo con ese ejemplo. Sí, ya, ya entendí. Sí, ahí, por ejemplo, en la botella estamos perdiendo dióxido de carbono, porque se nos está escapando hacia el ambiente. Entonces, tenemos que ver hacia dónde se iría nuestro equilibrio, para volver a producir ese dióxido de carbono que estamos perdiendo, y recobrar el equilibrio. De pronto, eso sería. Listo, profe. Tengo, no sé qué está pasando, ya está, no sé bien esta diapositiva, entonces, vamos a intentar explicarlo así con lo que tenemos en este momento. Bueno, resulta que la temperatura afecta mucho las reacciones. Entonces, les voy a dar un ejemplo, digamos, de la vida real. Cuando vamos a preparar el chocolate para tomarnos en el desayuno. Ustedes, ¿qué hacemos nosotros? Pues, tenemos chocolate, la pastillita de chocolate, lo ponemos en el agua, o en la leche, dependiendo de lo que quieran preparar, y se deja ahí, o sea, lo metemos y ya, o sea, y ahí ya eso se derritió. No, ¿cierto? O sea, necesitamos ponerle calor, ponerla en la estufa, para que el chocolate se derrita. En este caso, para que eso suceda, para que sea más rápido, el calor nos ayuda a derretir el chocolate. En este caso, digamos, la reacción necesitaría calor, y sería una, y en ese caso se llama endotérmica, porque necesita calor para que se pueda o realizar, o realizar más rápido, porque seguramente el chocolate, si lo dejamos ahí, puede ser que se derrita, no sé, yo no he hecho las pruebas, pero quién sabe cuándo se derrita, y no nos sirve eso, no nos sirve el que derrita en dos horas, tres horas, no sirve ya. Entonces, ahí necesitamos acelerar, y por eso le agregamos calor. Al agregarle calor, la llamamos endotérmica. Eso pasa con las reacciones, con muchas reacciones. Que si usted las mezcla, y las deja ahí, no pasa nada, o se demora mucho. Se le agrega calor, reaccionan y forman los reactivos, que sería aquí, aquí va la flechita de hacia allá. ¿Ok? Hay otras reacciones, donde usted, las mezclas los reactivos, las agitan, y cuando toca, está caliente. En esas reacciones, que cuando se toca, está caliente, se llama exotérmica. Ustedes no tuvieron que darle calor, simplemente estaban a temperatura ambiente, mezclaron las cosas, revolvieron, tocaron y se calentó. Entonces, ahí liberó calor la reacción. Y se llama exotérmica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la dirección en la cual se forman estas reacciones? Bueno, resulta que el calor hace parte de un producto o de un reactivo más. Entonces, si es en una reacción endotérmica, si aquí me falta la flechita para que no confunda, entonces puede ser que las pongo, para que no se confunda, para que no me sale. ¿Listo? Bueno, resulta que en este caso, en una reacción endotérmica que le pusimos, que necesita calor, es un reactivo más. Entonces, lo tratamos como, como, como es. Si nosotros a esta reacción que tenemos aquí, le agregamos calor, o sea, le agregamos más reactivo, ¿qué va a pasar? Se va a calentar y va a decir, espérate que esto está como, muy caliente, tengo que hacer algo para que se, pues para volver a mi estado de antes. Entonces, vámonos para, vámonos para aquí, y formemos más producto. Esto está más fresquito acá, entonces probamos más producto, y se nos va a desplazar la reacción. El calor que está aquí, se va a desesperar y va a pasar al otro lado. En este caso, cuando le ponemos calor a una reacción endotérmica, la reacción va a ir hacia la derecha, porque el calor que aumentó aquí, quiere como salir, como, bueno, volvamos al equilibrio, y pasémonos a este lado. ¿Ok? Tenemos una pregunta en el chat, dice, no entendí lo de exotérmica. Ah, bueno, de repente, por favor. Sí, claro que sí, lo de exotérmica. Ustedes tienen dos reactivos, A y B, lo mezclan, ¿cierto? A temperatura ambiente sin calentar nada, mezclan A y mezclan B, lo revuelven. Resulta que cuando lo tocan, se calentó, está caliente. Eso es exotérmico, liberó calor. Cuando se unieron los dos reactivos, se calentó y se formó calor, o sea, liberó el calor. Eso es exotérmico, que se calienta la reacción cuando ustedes mezclan los reactivos, el producto se calienta. ¿Sí? ¿Sí estamos? Profe, un ejemplo de, digamos, de una, de exotérmico. Mira, cuando el hidróxido de sodio, que son unas pepitas blancas, el hidróxido de sodio, bueno, sino que es ejemplo en la vida real, no sé, te voy a dar un ejemplo en laboratorio. El hidróxido de sodio son unas pepitas blancas, cuando tú, y tú los tienes a temperatura ambiente, las pepitas no están calientes, las pepitas no están nada, y tú las mezclas con agua, la revuelve, y cuando se disuelve la pepita, y tocas el, 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 el matraz, donde hiciste, o el vasito, donde hiciste la, la mezcla, este calienta, está caliente, ese, esa, esa mezcla, o sea, teniendo agua, temperatura ambiente, hidróxido de sodio a temperatura ambiente, los mezclaste, y cuando los tocaste, se calienta la reacción. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un laboratorio, pero ese, ese es el efecto que, que produce, en la vida real, la verdad, no, pues no se me, ahorita no se me ocurre como, algo así, donde, donde hagamos eso, y se nos caliente, ¿tú tienes alguna idea de algo en la vida real, Juliana? En la vida real, algo exotérmico, y no, tampoco, así, más que todo, es cuando, en el laboratorio, tú puedes, lo demás, en el laboratorio, hacer disoluciones, como la que decía, Fiorella, hay una sustancia, que se llama hidróxido de sodio, y ya, como te acostumbras, que tú sabes, si le vas a poner agua, se va a poner caliente, esa solución, entonces, ahí tú sientes, que se está liberando ese calor, que sientes, cómo se calienta, el recipiente, y, en el, tampoco tengo, como, algo presente, no tengo ejemplo de eso, como el que nos pasa, pero si, ya, si está claro, quedó claro ahí, ahora se liberamos, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, sigamos acá, en el otro punto, bueno, digamos, sigamos en el otro punto, dame un momento, por favor, profe Fiorella, María José dice, en exotérmica, no aplico calor, pero se produce, claro, ah, mire, Marte, nos dio un ejemplo, dice, cuando uno calienta, una postilla de clorox, con alcohol, se calienta, creo que puede ser un ejemplo, ahí habría que analizarlo, porque si tú le estás poniendo calor, la postilla, significa que la reacción, no presiona calor, para, una cosa, es que necesite calor, y también, si me entiendes, se caliente, pero, en un tiempo, si necesita ese calor, entonces, sería endotérmica, porque lo necesita, ahora, si tienes la pastilla de clorox, y la pones en alcohol, y esa recipiente se calienta, ahí sí sería exotérmica, no sé si cuando usamos, no sé si cuando usamos, ay, que no va el nombre, cuando vamos a hacer el aseo, que es muy fuerte, ay, ay, que es muy fuerte, y lo usamos para, diluido para, para limpiar, como, hipoclorito, ay, no sé, es que no estoy segura, si cuando mezclamos algo así, que se calienta también, no me acuerdo el nombre, amoníaco, como dice Jean Carla, de pronto, de col, no, ¿cómo? te dan opciones, dicen, amoníaco puede ser, de col, o ácido muriático, ácido muriático, creo, creo, no sé, si uno con ácido muriático, y lo he dicho, un poquito de agua, se calienta, no estoy segura, cuando, cuando eso pasa, porque generalmente, lo venden como muy concentrado, entonces, no sé, no sé si eso se calienta, cuando, cuando uno, lo mezcla, para, por ejemplo, cuando va a ser el ácido, pero si se llegara a calentar, por ejemplo, ese sería un ejemplo de exotérmica, si se llegara a calentar, si el ácido muriático, te calienta, cuando tú lo pones en la hueita, si, los ácidos, en el ácido, en el ácido, en el ácido, en el ácido, ese sería un ejemplo de exotérmica, ¿sí? 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 ¿listo? Bueno, entonces, llegamos aquí, si entonces vamos a venir esta endotérmica, si nosotros le quitamos calor a esta reacción, que es también un reactivo, entonces, ¿qué va a pasar? Estos productos van a decir, espérate que nos están quitando calor, o sea, espérate que algo está pasando, en este lado, entonces, ellos se reaccionan, y se van hacia el lado, izquierdo, entonces, ellos reaccionan, y van hacia el lado izquierdo, para formar los reactivos, y que genere calor, o sea, porque la formación de estos, genera calor, entonces, estos van a reaccionar, y se va a formar el calor, al momento en que se forman los reactivos, ¿sí? Es lo mismo que pasa con la concentración, o sea, exactamente igual, el calor es un reactivo, o un producto, entonces, cuando aumenta la concentración, cambia, cuando disminuye, dependiendo de dónde esté, pues, se va a ir hacia otro lugar, en nexotérmica, es exactamente lo mismo, si yo le retiro calor, pues, los reactivos van a decir, ojo, que nos están quitando calor, entonces, reaccionemos, para que otra vez, se vuelva a calentar esta cosa, o sea, necesitamos reaccionar, para que estemos caliente otra vez, entonces, va a ir de izquierda a derecha, y cuando le ponemos calor, eso va a decir, esto está muy caliente, esto está muy caliente, reaccionemos, para que no haya tanto calor, y formamos reactivo, entonces, en ese caso, cuando ponemos el calor, la dirección va a ser de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos ahí? ¿Qué tal, chicos? Chicos y chicas, ¿tienen alguna duda, hasta el momento? ¿Vamos bien? Retomar el concepto, María José dice, el que tiene más, reacciona, para equilibrar, al que tiene menos, el que tiene más, reacciona, si le agregamos, sí, o sea, si le agregamos más, reacciona, para equilibrar, hacia el, hacia el que tiene menos, si, si se lo agregamos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta, que es, en el momento, de la perturbación, como decía, pero, si le agregamos, claro, él intenta, consumir eso, y si le quitamos, él intenta, reponer eso, más o menos, así funciona, el equilibrio, y si no le agrego nada, queda igual, si no le agregas nada, el equilibrio, queda con las concentraciones, que tiene, y se mantienen, en el tiempo, entre ellas, pueden ser diferentes, pero, si se mantienen, en el tiempo, estamos en equilibrio, el, sí, sí, y si no le agregas nada, si no le cambias la temperatura, si no le cambias la presión, o, no, o sea, si no le haces ninguno, de esos cambios, y la dejas así como está, así va a quedar, va a quedar en el equilibrio, y no se va a mover, o sea, si se va a mover, digamos, va a ir hacia un lado, pero no, digamos que no vamos a tener, que analizar exactamente, qué perturbación, va a quedar así como está, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer el primero, vamos a hacer el primer ejercicio, es para que se ponga, 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 bueno, el ejercicio, uno dice, a 18 grados centígrados, y 560 milímetros de mercurio, 560 milímetros de mercurio, milímetros de mercurio, es una unidad de presión, ¿no? Entonces aquí nos están dando, temperatura y presión, el alcohol etílico, reacciona con el ácido acético, para formar acetato de tilo, y agua, entonces hay una relación entre, alcohol etílico, acetato de acético, ácido acético, que forma acetato de tilo, y agua, pues reactivos, para determinar, si esta reacción es reversible, en estas condiciones, entonces sabemos que, estos dos reaccionan, para formar el ya, acá, y para ser reversible, ¿qué tiene que pasar? Los reactivos, tienen que formar producto, ¿cierto? Entonces, para determinar, si esta reacción es reversible, en estas condiciones, se pueden mezclar, A, un amor de ácido acético, con un amor de agua, y determinar, si se obtiene alcohol, B, un amor de agua, con un amor de ácido acético, y determinar, si se obtiene ácido acético, C, un amor de alcohol etílico, con un amor de ácido acético, y determinar, si se obtiene acetato de tilo, D, un amor de agua, con un amor de alcohol, y determinar, si se obtiene ácido acético, ¿Quién dice cuál es la respuesta? ¿Qué piensan ustedes? Ahí les estaba comentando en el chat que no se asustaran con los nombres de estas especies. Entonces, simplemente tal y como le está escribiendo Fiorella, tener en cuenta que el alcohol etílico más el ácido acético van a ser los reactivos. Y por su parte, el acetato de etilo y el agua van a ser los productos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. El ejercicio nos dice esto. Cuando el alcohol etílico y el ácido acético se mezclan, forman acetato de etilo y agua. Eso es lo que nos dice el... Se nota que queremos saber si es reversible, es decir, si de aquí pasa acá. Para saber si de aquí pasa acá, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer para saber si de aquí pasa acá? A ver, a ver, por favor, que empiecen las apuestas. ¿Quién va con la A? ¿Quién va con la B? ¿Con la C? ¿Con la D? A una persona con la A. Tenemos a tres personas con la opción B. Cuatro. Y a una con la opción C. Una persona. Listo. Entonces, vamos a mirar. Vamos a analizar así esta pregunta. Dice, es que los que dicen la A. Un mol de ácido acético, es decir, un mol de ácido acético con un mol de agua. Entonces, con un mol de agua. Mezclamos un mol de este con un mol de este. ¿Sí? Eso nos va a decir si la reacción va de aquí a acá. Dicen que no creo, ¿cierto? Claro, dicen que no. Listo. Entonces, digamos con la D. Que alguien dijo la D. Un mol de agua, un mol de agua. Hasta ahora yo les coloco el puntero. Un mol de agua con un mol de alcohol. Un mol de alcohol. Entonces, un mol de agua va a reaccionar con un mol de alcohol. Creen que si yo hago esa reacción, va a pasar de aquí a acá. Ah, perdón. Sí, perdón. Un mol de alcohol, un mol de agua con un mol de acetato de etilio. Un mol de agua con un mol de acetato de etilio. ¿Sí? ¿Sí, tren? La A. Ahora la B, miremos la B. O miremos la C. Un mol de alcohol etílico. Este. Con un mol de ácido acético. ¿Sí? Un mol de alcohol etílico con un mol de ácido acético. ¿Cierto? O sea, lo dice. Ahora la B. Un mol de agua con un mol de acetato de etilio. O sea, mezclo estos dos. Un mol de este y este. Para determinar si se obtiene ácido acético. Necesitamos mezclar estos dos para saber si se nos forma este. ¿Creen que si yo hago eso y se forma? ¿Me puedo dar cuenta si es reversible? ¿Qué creen? Dicen que sí. Que sí puede reaccionar. O sea, dicen. O sea, eso significa que sí reacciona. Si yo mezclo el acetato de etilio con el agua y se me forma ácido acético, la reacción es reversible. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B, dicen en el chat. La B. Sería la B. Listo. ¿Y eso sí quedó claro ahí? La B. Correcta. Preguntan. ¿Y cuál sería el análisis de la opción D? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, miremos la opción D. Un mol de agua. Un mol de agua. Este de acá. Con un mol de alcohol. Si yo mezclo el agua con el alcohol. Para determinar si se obtiene ácido acético. Entonces, usted cree que si yo mezclo agua con alcohol. Se me va a formar ácido acético según esta reacción que tengo aquí. Según esta reacción. Se me puede formar agua con alcohol ácido acético. ¿No es cierto? Porque la reacción dice que si fuera reversible, el acetato etilo con el agua deberían formar ácido acético y alcohol etílico. Si fuera reversible. No, no nos están diciendo nada de la mezcla entre agua y alcohol etílico. Ahora sí está claro. De pronto, aquí un poquito el truco. Acá, cuando en algunas opciones les dan uno de un producto, uno de un reactivo. Ahí es muy difícil determinar algo. ¿Sí? La idea es que ustedes vean las opciones que les dan o los dos productos juntos o los dos reactivos juntos. Porque ahí es que ustedes pueden ver hacia dónde van a mover el equilibrio. O hacia dónde se va a desplazar o si se va a formar, si va a ser reversible. Por acá preguntan, ¿la C no es cierta? Esa pregunta. ¿La C no es cierta? Miremos la C. Dice, una molde de alcohol etílico con una molde de ácido acético. Y determinar si se forma acetato etilo. Es cierto, porque la ecuación no está diciendo que el alcohol etílico y el ácido acético nos forman acetato etílico. Lo que dice ahí es cierto. Pero ¿qué pasa? La pregunta dice, para determinar si esta reacción es reversible. Es decir, si esto que está aquí puede formar esto que está acá. Porque aquí, donde estamos, es irreversible la ecuación. Y es cierto, la C es cierto. Pero no es eso lo que nos están preguntando. No nos están preguntando, ¿es cierto que el alcohol etílico y el ácido acético forman acetato etilo? No. Nos están diciendo, necesitamos saber si la reacción de estos dos va a formar esto que está acá. O sea, si de aquí, si de la derecha, la reacción puede pasar a la izquierda. Entonces, en este caso, por eso no puede ser la C. Porque no nos están preguntando eso, aunque sea cierto. ¿Qué haces, Carón, para todos y todas? Pero claro, esa. Dice, sería fijarse que el acetato etilo y agua son los que deben formar el ácido acético. Porque ahí sería reversible. Exactamente. Exactamente. Eso es. Fijarse que estos dos reaccionan y forman en la ciudad acético. Esa es la respuesta. Listo. Sigamos con el ejercicio dos. Juliana, ¿tú qué dices? Que te haces unas cuatro. Pero no sé si tú. ¿Cómo nos seguimos con ese ejercicio? Podemos hacer el dos, claro. Miremos cómo nos va con el tiempo. Listo. En un experimento, se da la siguiente reacción de equilibrio. Sabemos que es en equilibrio porque tiene las dos de hecho. Bueno, esta reacción, digamos que no la vamos a leer para hacerlo más largo por ahora. El oxicloruro de bismuto, o sea, este, es poco soluble en la mezcla. Por lo cual se observa una turbidez en ella. Esta turbidez se desaparece adicionando ácido clorhídrico diluido. Es decir, cuando adicionamos este aquí en la reacción, la turbidez que hay. Aumentando así la concentración de ácido clorhídrico en el sistema. Es válido concluir que al aumentar la concentración de ácido clorhídrico. A. Aumenta la concentración de tricloruro de bismuto. O sea, aumenta esta concentración. Y disminuye la concentración de oxicloruro de bismuto. Es decir, aumenta esta y disminuye esta. B. Aumentan las concentraciones de oxicloruro de bismuto y tricloruro de bismuto. Es decir, aumenta la concentración de este y de este. C. Disminuyen las concentraciones de tricloruro de bismuto y agua. O sea, disminuyen estas dos concentraciones. Y D. Aumenta la concentración de oxicloruro de bismuto. O sea, este aumenta. Y disminuye la concentración de tricloruro de bismuto. Disminuye. Entonces, dice, cuando agregamos este ácido, ¿qué pasa? Entonces, según la explicación de ahora, ¿ustedes qué creen? Cuando agregamos aquí a esta solución ácido clorhídrico, ¿ustedes qué creen? ¿Qué pasa aquí en esta reacción? ¿Alguien quiere dar como una idea o más o menos saben qué pasa cuando yo agrego aquí ácido clorhídrico? ¿Alguien apuesta por alguna respuesta? ¿Tienen una idea más o menos de qué pasa? ¿Sí estamos claros con la pregunta? ¿Sí saben qué tienen que analizar? Chicos, por ejemplo, de acuerdo a la explicación, si le estamos poniendo más, ¿verdad? Si le estamos poniendo más a los productos, ¿a dónde se irá la reacción? ¿Qué creen, qué creen? Algunos dan opciones. Dicen, claro, dicen la A, porque ese A va hacia la izquierda, ¿no? Aumenta. ¿Va hacia la izquierda? ¿Va hacia la izquierda? Sí, es cierto, va hacia la izquierda. Ok, esa es una, ese es un análisis, va hacia la izquierda, ok. ¿Qué más? Estamos apostando por la A y algunos apuestan por la C. La C, disminuye la concentración, o sea, disminuye la concentración esta y de agua, ¿sí? Porque estamos, alguien dijo que iba hacia la izquierda y dijimos que sí. Entonces, si yo iba hacia la izquierda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas concentraciones? Cuando va hacia la izquierda. O sea, que yo creo que ahí, esa tendríamos que descartarla, porque si se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Significa que se está formando triclorurobismuto y agua, o sea, esa C, descartada por completo. Sí. Bueno, entonces vamos a revisar esta pregunta. Se nota que le estamos agregando ácido clorhídrico. ¿Qué pasa cuando le agregamos aquí ácido clorhídrico a esto? Lo que decíamos antes, este oxitlorurobismuto que hay acá, tiene que decir, o sea, estamos agregando, están diciendo, van a decir, oiga, aquí hay más que antes, ¿cierto? O sea, ya el equilibrio se rompió. Entonces, lo que está aquí adicional va a reaccionar con este, reaccionan estos dos para formar el triclorurobismuto y agua, y en ese caso volver a llegar al equilibrio. O sea, lo que agregamos aquí necesitamos compensarlo con la formación de estos. Entonces, ¿qué pasa? Si este, lo que hay aquí reacciona con lo adicional que está acá, ¿qué pasa con la cantidad que había acá? O sea, lo que había aquí tiene que reaccionar con lo que le adicionamos. Entonces, la concentración de aquí va a disminuir porque reacciona con esto que le agregamos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? O sea, esos dos reaccionan y se forman triclorurobismuto y agua, porque le agregamos a los productos, le agregamos cantidades, más cantidades. ¿Sí estamos? Entonces, por eso es que los que dijeron que se iba hacia la izquierda, ¿sí? Se agregó, reaccionan y se forman estos dos. ¿Estamos? Sí, en el chat nos dicen cosas acertadas. Por ejemplo, Karim nos dice, se diluye más el oxicloruro, por lo que la concentración de ese disminuye. Claro. Laura y Isabel la preguntan, ¿qué es la turbidez? Es, es como que no se ve clarito, o sea, se ve turbio, se ve, o sea, no se ve algo ahí como si tuviera cositas, como si tuviera pepitas chiquiticas, o sea, no se ve, no se ve algo clarito, sino que se ve. Sí, es como que hubieras un sólido y disuelto en un líquido, pero el sonido queda como nadando por toda la solución y no se ve como lleno de pepitas y lucro, todo se ve lleno de pepitas, porque todo está lleno de sólido, eso es turbio. Como cuando ustedes mezclan agua con barro, han visto que a veces mezclan el agua con barro y antes de que se, como que el barro otra vez se precipite, eso queda como ahí como un agua barro, todo, eso está como todo turbio, ¿sí? El agua barro es como turbidez, ya después con el tiempo ya se separan otra vez el agua y el barro abajo y ya arriba queda un poquito de agua como turbia, no tan limpia, no tan clarita como si fuera agua pura. Ok, y también preguntan por qué está mayor la concentración del tricloruro de bismutu. ¿Por qué? Porque le estamos agregando ácido clorhídrico, ¿cierto? Estos dos tienen que reaccionar y cuando reacciona, ¿qué pasa? Se forman tricloruro y agua, ¿ya? Entonces, por eso es, porque reaccionan estos dos y para formar el tricloruro y el agua. ¿Pueden ver la reacción? ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucharon? Sí, 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 escucho. Claro. Te queda claro, María José, ¿por qué es mayor la concentración? Aumentaría porque va desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, va a aumentar la tricloruro y también aumentaría la cantidad de agua. Dicen que estamos entendidos. Entonces, la respuesta es la A. La respuesta sería la A. Es respecto como a la temperatura y a la presión. Se supone que la Tierra es como igual a una canica de vidrio, ¿no? Y en ella, pues, está la presión del aire. Ah, no sé. Entonces, si el calor de la Tierra se concentra más, entre más, más adentro, por ejemplo, ¿no? La parte de afuera, bueno, las capas de afuera hacen que el aire se quede, se separe, por decirlo así. Por ejemplo, el carbono y el oxígeno se separen y como que vuelvan a ese ciclo. ¿Se separen? Lo que sucede es que a medida que, a ver, si estamos hablando como de la atmósfera que está más pegadito a la Tierra, si eso se calienta, el aire que tenemos ahí comienza como a expandirse, ¿sí? Y claro, se expandiría como hasta la siguiente capa de la atmósfera y también produciría como un aumento en la temperatura más arribita en la estratosfera. Sería más o menos así. Pero las moléculas, cuando se calientan, claro, comienzan como a expandirse mucho más. Se están dispersando más, pero no se descomponen. Para que la molécula de CO2 o de oxígeno se rompa, se dañe, necesita una energía muy, muy superior. Así que no se descompondría, pero sí habría como una expansión. Todos como que se disipan más. ¿Y qué es lo que pasa con la presión del aire? Porque cuando uno entre más baja montaña, por ejemplo, de bajar de Bogotá a Villavicencio, ¿por qué es el cambio atmosférico? Claro, por ejemplo, la presión es como, tú lo puedes ver como la cantidad de aire que tú tienes encima tuyo. Si tú estás en un nivel bajito, como a la altura del nivel del mar, tú por encima tienes como una mayor distancia hasta la atmósfera. Tienes como una cantidad de aire muy grande encima tuyo. Pero si tú te vas para Bogotá, tú subes, subes en altura. Entonces, esa distancia entre que hay entre tú y la atmósfera se aporta. O sea, que vas a tener una cantidad de aire encima tuyo menor. Tienes una menor presión. Por eso no, la presión disminuye a medida que se sube. Lo que está diciendo, Juliana, en este gráfico, por ejemplo, aquí está en Bogotá y aquí está en Villavicencio. La altura, o sea, en Bogotá, es más cerca al cielo. Por ejemplo, la distancia que hay aquí de la presión atmosférica es menor. Y como está aquí abajo, como está Villavicencio, está más abajo. Entonces, la distancia al cielo, en un ejemplo, es mayor. La presión atmosférica en este caso es mayor. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, y otra cosa, esto también determina la temperatura, ¿no? No determina tanto la temperatura. Lo que sucede es que en Colombia tenemos ese fenómeno de que entre más cerquita el mar, el clima es más cálido y entre más alto es más frío. Pero es como por los pisos térmicos que tenemos. Pero, por ejemplo, te digo, donde estoy ahora, tú vas a la playa, al nivel del mar, y sigue siendo muy frío. Puede ser 4 grados. Sino que en Colombia tenemos el fenómeno de que la temperatura, a medida que estemos más altos, por los pisos térmicos va a ser más frío. Ya, ¿no? Ya, ya, ya es como todas mis, todas mis preguntas. Ah, bueno. Ok. Pero fue una pregunta, qué pena una pregunta. Adelante. Digamos que si es una reacción exodérmica ya en los productos, entonces, ¿la concentración para dónde iría? ¿Para la izquierda? ¿Aquí, en este ejemplo? No, digamos que cuando reacciona, cuando hay calor. Ajá. Entonces, digamos que, entonces, digamos que hay una, la concentración iría para la izquierda si hay una reacción exodérmica. ¿Exodérmica? O ahí no aplica. Como en el ejemplo, ¿estás viendo la pantalla, en el ejemplo de la pantalla? Sí. Digamos, si es, la reacción es exodérmica, ¿y tú le aumentas calor? ¿Y tú le aplicas calor? No, ya siendo exodérmica, o sea, que ya expulsa, libera calor. ¿Y qué haces? ¿Y qué le haces al sistema? O sea, es así, la reacción es así. ¿Y tú qué le haces? ¿Le pones calor? No, digamos que si está así, o sea, si está simplemente así. Ok, eso depende, no, eso depende, eso hay que calcular la constante de equilibrio para ver hacia dónde se mueve, ¿cierto, Juliana? Claro, lo que sucede es que, si te llegan un equilibrio, tú tienes, tú te manejas con ese equilibrio. Lo que te haces con la prueba ICF, tú te vas a perturbar. Entonces, cuando te ponen esa perturbación, ya tú tienes que analizar hacia dónde se va a mover el equilibrio. Pero, si te entregan la reacción en equilibrio tal y como está y te dicen que es exotérmica, la reacción está así, simplemente mantiene constante la cantidad de A, la cantidad de B, la cantidad de C, la cantidad de D y la cantidad de calor que está liberando también se va a mantener constante mientras esté en ese equilibrio. En este caso, la reacción se va a desplazar hacia un lado o al otro, pero en el momento en que tú la perturbes, si le vas a poner más calor o si se lo vas a quitar o si le vas a poner más de un reactivo o si le vas a poner más de un producto. Si responde a tu pregunta. Sí, sería entonces eso. Entonces, estaríamos perfecto. Fiorella, estás con el micrófono apagado. Ok, sí. María José dice menor altura, menor presión. ¿Atmosférica? Sería al contrario. No, al contrario no. Mayor altura, menor presión atmosférica. Lo que está, imagínense lo que les decía ahorita. Ustedes están aquí, Bogotá, y tienen aquí la presión atmosférica y aquí están en Cali. ¿Cierto? Bogotá es más alto, entonces la presión atmosférica aquí la flechita es menor y Cali está más abajo, entonces la presión atmosférica es mayor. Porque hay más, háganle cuenta que esto es aire, más aire que lo está, que les está yendo hacia abajo. Tiene mayor cantidad de aire encima, mientras más bajitas están. Entonces hay más. Exacto. Listo, chicos, y queda entonces claro María José. Y para todos, ¿sus dudas? Sí, muchas gracias. Ok, parece que estamos bien. Ok, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por estar con atentos. ¿Entendieron? Muchas gracias. Muchas gracias, profes. Muchas gracias, profes. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.